¿Cómo se genera la deforestación en la Amazonía y en la región sur? Hay que construir nuevas narrativas sobre la Amazonía, una cosa es reconstruir la confianza, otra cosa es reconstruir el entendimiento de la diversidad, no solamente de la diversidad natural sino de la diversidad, todas esas culturas y lenguas y potencialidades que hay en esta región. Para eso las artes y la cultura tienen un enorme rol que jugar. Nada hacemos en cerrados, de nada se hace no haya que una cerradura sería que rindas, y sobre una manera de comercializar la canal control y a la salir, pues interesante, no es ni nada, no tiene nada, mas en de nada va a haberla cerrados en sus cuatro montajes, las solo organizaciones cerradas con sus películas de investigación, no hacemos nada. Nacemos nada de eso. Tenemos que compartir el conocimiento, el conocimiento crece cuando se comparte. Como parte del equipo de nosotros, el fundador de Ciudad Manteciano, llegaba a tocar temas contundentes. Por ejemplo, el compañero Andrés Cardón, que es un reportero, ha hecho un trabajo muy cuidadoso sobre la tarea de árboles y estuvo gastando imágenes sobre arte de vista. Para dar oportunidades de generación de ingresos y que los campesinos y las comunidades indígenas no tengan que recurrir al cultivo de la coca, se necesita mucho más que eso. Se necesita una apuesta nacional, se necesita apoyar la asociatividad. Es una idea, es una propuesta del gobierno nacional, la búsqueda de la asociatividad, de la elección, en las territoriales ya contamos con formuladores de proyectos, ya están en el ejercicio de hacer acercamientos con las organizaciones existentes, hacer acercamientos con las organizaciones que se están conformando. Lo que hacemos como asociación es prácticas de aprovechamiento sustentable de diferentes productos forestales maderables. Pero ¿cómo podemos aprovechar más bien los recursos para generar valor desde y para la comunidad? Un ejemplo de eso es el concepto de bomba biótica, es decir, reconocer que el Amazonas es una bomba de vida. Hombre, tiene transición energética, ¿qué tal si nos pensamos en esa capacidad de producir biomasa para generar energía eléctrica? Tenemos en el bichado, el gobierno anterior colocó una planta de biomasa para generar energía eléctrica. Entonces, digamos que el tema técnico está solucionado. ¿Qué nos hace falta? Que ese tema técnico nos llegue.